bienvenidos estimados estudiantes a un vídeo más en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante hablaremos sobre la teoría atómica para ello haremos un pequeño repaso histórico a través de los diferentes descubrimientos que dieron paso al modelo actual el primer modelo atómico que vamos a analizar es el de John Dalton para 1803 Dalton estableció el modelo atómico como una esfera sólida este modelo tenía la ventaja de que consideraba o diferenciaba los diferentes átomos de cada uno de los elementos la desventaja que poseía era que él seguía considerando al átomo como indivisible hoy en día sabemos que no es así el siguiente modelo atómico que vamos a analizar es el de J.J. Thomson para 1897 J. Thomson descubrió el electrón razón por la cual fue galardonado con el premio Nobel en 1906 para 1904 él estableció el modelo que se conoce como el modelo de pudín de pasas en este modelo se representa al átomo con todos los electrones dispersos sobre su superficie este modelo atómico tiene la ventaja que ya incluyó el electrón por primera vez para 1911 Ernest Rutherford estableció un experimento en el cual disparaba partículas alfa sobre una lámina de oro lo que él observó es que al disparar las partículas alfa éstas rebotaban de una manera muy particular la dispersión y la forma en la cual rebotaban lo llevó a él a una conclusión la conclusión era que la mayor cantidad de masa que posee el átomo debe de estar concentrado en el centro o un núcleo así queda estipulado en el modelo atómico de Rutherford que la mayor cantidad de masa está en el centro y por lo tanto debe de existir un núcleo atómico para 1913 Niels Bohr toma el modelo atómico de Rutherford pero le da una explicación particular a las órbitas en este caso Bohr establece que las órbitas deben de estar cuantizadas razón por la cual cambia sutilmente este modelo atómico la ventaja de este modelo atómico es que funciona perfectamente para los átomos de menor peso para los átomos más pesados el modelo fracasa para 1926 Erwin Schrödinger establece una explicación para las órbitas en las cuales se encuentran los electrones no solamente toma en cuenta que estas órbitas están cuantizadas sino que también toma en cuenta el electrón no sólo se comporta como partícula sino que también se comporta como onda esto da una nueva posibilidad a una interpretación diferente en este caso nosotros no podemos saber con certeza la posición o la velocidad a la cual se está moviendo el electrón sólo la probabilidad de encontrarlo en una órbita determinada este modelo atómico es el que sigue siendo vigente aún en la actualidad espero que este viaje histórico a través de la construcción del modelo atómico te haya servido no sólo para comprender el modelo atómico como tal sino también para comprender cómo la ciencia poco a va construyendo hasta llegar a un modelo definitivo ahora turno para ti responde las preguntas que aparecerán al final del vídeo y